Piquea Uh, tiene escopeta, para allá yo no voy Oh, le llegó, le llegó Le llegó Se metió, se metió Le di un poquito a uno de los que llegó Tiene Yu en pie en la mano Cuidado con esa ventana Le di Yuca Claro, como se murieron tan fácil ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¿Dónde estabas? Aquí mismo en la pared, pero no quería Meterme y me dio hechelo ¡Qué mierda! Está mamando la pared aquí No lo veo ¿En esa L que tú estás? Sí, para ver No lo veo ya, no lo veo ¡Míralo, míralo, míralo! El conejo, el conejo El conejo malo, creo que hay otro Uh, me va a tirar el granada Oh, buena, buena granada Diablo, le metí un hechido de leche Mira, salió aquí Comigo, comigo, comigo ¡Va, va, va! ¿Va? ¿En mi marca? Psycho Bonnie, tengo 14 balas Y un sueño ¡Está detrás de los jarrones de... ...de... ...de prinsospecha ¡Está detrás de los jarrones de prinsospecha! ¡Está detrás detrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Está piquiando el otro lado ahora! ¡Ay, Dios mío! No, está mamando el lado como tú ¡No! ¡Ay, Dios mío, Señor Jesucristo! Un arma noble me ayudó del otro lado Vamos a tener que perseguirlos ¡Vente! Un tiro nada más No, yo no pude disparar Ahí me volvió un ocho ¡Wow! ¡Oh, shit! Otra gente, otra gente Al fondo, al fondo Más de uno, más de uno Son malitos, son malitos Gracias a Dios Estaban los dos en la esquina izquierda Uno se fue a flanquear derecha Es que tenés cuidado Porque si se paró este otro equipo a la derecha Nos matan de gratis Cabrón, what the fuck? Cabrón, y yo salí por el lado de ellos del carro también El garete Cuidado, te van a cocinar una bien buena ahí Vamos a tener que hacer la movida nosotros Mira, mira, ahí está en derecha Sí Aquí ¿Derecha al fondo? Sí, en esa berenja En esa berenja, en esa berenja justamente Ok Quiero ir piqueando, piquing Voy a tirar una Kobe y voy para allá, cabrón Yo no puedo con esta mierda Yo me desespero Yo me desespero, cabrón De verdad Está escuchando derecha Esta gente Un huevo Oh, se pegó, se pegó uno aquí Se pegó uno aquí Cuidado Tumbe, tumbe ¿Cuál es ese? ¿El de cerquita? Anaranjado Yo voy de camino Conmigo, conmigo, conmigo Yo voy por ahí ¿Está por aquí? ¿Por este lado? Por ahí, Gustavo ¿Está adentro ya? Derecha, derecha Me fallé todo Quedaron un montón de perseguidas en el piso aquí Si necesitas Este animal tiene 8 Esta yegua Esta yegua paría Tiene un chaleco 3 bueno también ¡Oh, shit! Maldita sea el diablo Míralo ahí en la pared, en la pared Todo ¿Dónde, dónde? ¡Oh, mierda! ¡En ese lado! Yo estaba mirando para el otro lado ¡Oh, oh! ¿No le aplicaste el movimiento de cadera luteando, cabrón? ¡Cadera un coño es su madre! Va a tratar de pelearlo ¡Mira, mira, mira, mira! Ya lo estoy pegando esos hechos de leche hoy, cabrón Estoy encendido El otro está esperándome en la pared, eh! El otro está esperándome en la pared, eh! Bueno, vamos para allá No, vamos para allá No sé dónde está este otro loco No sé dónde está este otro loco What the fuck? Líder, tumbaron a uno ahí cerca Carro Carro del south de nosotros Sí, viene, viene, viene Se pegó a donde nosotros estábamos Se bajó, se bajó a donde nosotros estábamos Exactamente Ahí Ahí viene, ahí viene Por aquí Se murió, se murió Uy, uy, uy ¿Esto corría más rápido que nosotros? No, no, no es forma No, yo creo que sí, oíte Mírala, mírala ahí Gente, gente Líder, estamos muertos Luteando, luteando Ya nos vieron Ay, cabrón, nos jodimos Yo no me fijé que estaba tan lejos la zona Te veo en el lobby Me siento seguro con todo este cover que hay aquí Ay, mi madre Están luteando como unos dementes ahí Ay, gracias a Dios Carro entre nosotros Oh shit Pa' colmo, pa' que miren pa' acá Ya paso pa' tu lado Le voy a tirar un rango Ya me tiraron los de Vente, vente, vente ¿Dónde, dónde? En el chat Ok, pa' arriba Nos miran los de atrás No puedo ir pa' allá, viste En el chat, en el chat Necesito ayuda con los del chat Le di durísimo a uno Me jodí Nah, tú no puedes ser tan malo, papá Pégate al chat, pégate al chat Le ganamos a los del chat Estamos bien Ya yo tumbé a uno Yo tumbé a uno de la derecha también Ese tipo no puede ser tan malo McFizz, cabrón, desinstala, por favor Me coge con la granada en la mano Ay, carajo Yo no sé si está adentro el pana de este, viste No sé Tire dos granadas No, imposible que esté adentro Pudo haber sido el de atrás Que se revivió solo con la jodienda Oh, loco La vainita de revivir Yo termina mi kill allá arriba, loco Sí, sí Ahora lo vi Está detrás de la piedra Creo que los mataron, ya Me dan de otro lado, me dan de otro lado No, son ellos, son ellos Estoy allá Son ellos, sí, son ellos Son ellos Pero acuérdate que atrás podemos tener uno El que tú tumbaste Y allá, justamente donde estaban los paquetes Yo maté uno Estos tienen que salir primero que nosotros Ya salieron Ya hay uno en la piedra de derecha Hay otro todavía en las piedras de atrás Joder, ya tumbé el de atrás, tumbé el de atrás El otro está en los sinks Yo estoy tirando los míos que tengo Los voy a tirar a los locos Cuestión de llegar a la montaña Están piqueando ya ¿Los de derecha? ¿Dónde? Lo veo Justamente en mi marca Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está bien Me acosté, me acosté Yo lo voy a retar Yo lo voy a retar No tengo mucha vida Seguile un poquito Ah, más derecha Mucho más derecha Mucho más derecha Fuck Tiró otra persona del norte Otra persona del norte AWM y P90 Era el cabrón No se ve Ese era el que estaba a tu derecha Está a tu derecha uno, ¿oíste? Un arbolito a tu derecha Yo voy a ti Yo creo que él te ayuda con esto Un B Buena, buena Ahora tienen los otros dos Están más o menos agrupados Ya mismo se supone que le llegue gente de atrás a ellos Chilea, Chilea Conviertete Conviertete Sí, sí, sí Esa es la que hay que aplicarla, cabrón Hay que aplicarla ¿Qué es eso que agarre? A veces hay que aplicarla, boludo Míralo ¿Cómo lo voy a guardar? Métele, métele Espera que se pare Espera que se pare Creo que está luchando Ay, cabrón Está bien perdido ese nene, miralo Le quedan 15 balas solamente, ¿oíste? Ya lo tumbé Me di cuenta Cómo no lo tumbé Eso fue nada más para asustarlo, cabrón No te preocupes La iguana se mueve La gallina de palo, mira eso 10 segundos, ¿oíste? Cabrón, tú ganas en esto No hay chance que tú no ganes esto Yo lo he visto antes Top 7 situation La culebra con los codos pelados Uy, tumbaron a uno Uh, hold my beer, hold my beer Pájate el complejo, maybe Del complejo van a salir dos, 100% Oh no, motherfucker Tienes la mochila, ¿oíste? Para retarlo unos segunditos Tienes la mochila, ¿oíste? Para retarlo unos segunditos Tú y tú, tú y tú Y hay uno tumbado No puede ser que lo dejen revivir a este loco Los van a dejar revivir porque ellos no saben nada No tienen visión para allá Vete, vete, vete para zona, vete para zona Esta gente va a ganar Están haciendo la movida Que mucha gente murió ahí con zona, cabrón Eso es lo más bueno que no tener acá El high aquí del otro Ya, lo dejaron todo ese helado sin humo Tienen MK los otros, están peligrosos Y cogen a uno cruzando, GG Aló, pero lo estás tirando en el mismo sitio, morón Yo no entiendo Mira el banner del tipo de las... Tachos se jodieron los otros, tienen que cruzar, cabrón Este tipo debería buscar cover Mira, cruzó, cruzó, ¿lo viste? Lo quiere agarrar, ya va a cruzar No lo vio, no lo vio Pero este es que es demasiado campo abierto Demasiado campo abierto Estas son las áreas... ¡Ahhh! Se le infiltró uno pa'l humo No puede ser que botaron ese juego No puede ser que botaron ese juego Tan buena rotación Rotaron bien, pero no cogieron buena posición para disparar ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!